Hola a todas, amigas, amigos, amigues, 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 a todas, todos, 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 todos. Este es el episodio número 29 del podcast de música de humonegro.com y en este episodio que es especial vamos a hablar de los discos chilenos destacados del año. Por supuesto, ustedes también están escuchando este podcast en subela.cl como, por supuesto, en diciembre van a estar los episodios a las 8 de la noche, tanto de música como de cine. Estoy junto con Francisca Miranda. Hola Manu, ¿cómo estás? Y junto con Aquiles, que siempre se volvió a tope y yo. Baeza. ¡No, no, no! Cornejo. El nombre es tan característico que el resto se olvida, ¿no? Es que es una vez emo, no es Baeza, es Cornejo, ABC. Me gusta el nombre de pila, Aquiles. Aquiles, sí. Aquiles. Es que es icónico además, como el personaje mitológico, po. Obvio, seco. Absolutamente. Oye, chiquillos, primero, por supuesto, mencionar de que el podcast tuvo un receso entremezclado por el estallido social y también todo lo que ha pasado. Pero también habíamos pensado en un break porque si es que no hubiese pasado nada en el país, noviembre iba a ser un mes muy complejo. Y de todas formas íbamos a hacer un receso en el podcast de Humo Negro, tanto en música como en cine. Pero al final fue la contingencia la que nos dio eso y estamos volviendo para cerrar, entre comillas, este ciclo con algunos episodios, precisamente con balances del año. Y en este caso, como decía al comienzo, es de discos chilenos destacados 2019 y vamos a tocar precisamente los discos que encontramos que son los destacados. No armamos un ranking de discos chilenos debido a que lo ideal es simplemente levantar a todos los discos que queremos decir que son válidos de escuchar y de analizar y de, por supuesto, adorar en sus canciones, en su conformación, en su coherencia. Y la lista completa que tenemos y que vamos a tener en el sitio en humonegro.com con sus reseñas tiene 22 discos. Pero como en el podcast los tiempos son limitados y queremos hablar bien de los discos que queremos hablar, cada uno de nosotros eligió tres discos que dijo ya. Estos son los discos que quiero que nosotros hablemos. Así que ahí nos vamos a ir turnando, por supuesto, en este episodio para poder hablar precisamente de ciertos discos y entre medio van a haber algunas menciones que ahí vamos a comentar a la pasadita, por supuesto, para precisamente tener los 22 discos. Y la primera persona que va a decirnos qué disco quiere destacar en específico dentro de los 22 es Francisca. ¿Qué disco? Ay, Briseño entre las cuerdas. El inquieto Cristóbal Briseño. Qué onda que saca disco como se levanta en la mañana y ya está creando. Es un tipo increíble. Bueno, Cristóbal Briseño es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Y la verdad es que estoy muy chocha de que puedo hablar de esto, de su séptimo larga duración, contando los discos de cover, los amigos de lo ajeno y su tercer disco que saca este año. Porque sacó Mis motivos tendré, también sacó Amigo de la Jena 2 y este último que es Briseño entre las cuerdas, lanzado el 27 de septiembre, que tiene una gran particularidad porque el flaco Rojas, Francisco Rojas, tecladista de Lo Hace Falso, está como productor arreglista y director de la orquesta Moreno, que es un ensamble especialmente creado para esta ocasión. Este disco nuevamente viene a respaldar la idea de que Briseño puede abarcar cualquier estilo que es heavy. O sea, desde cumbia hasta sinfónico. Este disco está orientado hacia un sonido sinfónico que está súper fuertemente cargado hacia las cuerdas, por eso el nombre Briseño entre las cuerdas. Y en él el flaco Rojas como que tiene un factor súper especial en términos de sonido. El disco suena muy bien, suena increíble. O sea, las cuerdas suenan maravillosas, está muy bien arreglado. Tiene los puentes que son creados por Francisco, que están casi como entre medio del disco que les dan una onda muy particular. Las letras son 100% Briseño. O sea, van desde como el amor, la contraposición entre el control y la libertad de las relaciones como en una sacerdotisa. En probablemente una infidelidad consumada en dos líneas paralelas, en hasta actividades paranormales en la cabaña, que es como su Bohemian Rhapsody casi, porque dura como 100 minutos y medio. Y todas estas letras se fundan bacán, o sea, como que se logran fundir bacán con todos los arreglos y la mano del flaco, porque les dan un aire como melancólico y a ratos medio románticos, como medio triste, bacán. Y misterioso también cuando tiene que serlo, ¿cachai? ¿Qué opinan ustedes del disco, chiquillos? A mí me gusta lo que decía la Francisca, como esta capacidad de en verdad poder sonar distinto en cada disco y en tan poco tiempo. Uno ve que saca y saca disco en periodos cortísimos y muy distintos. También me gusta esta experimentación que tiene con diferentes músicos, como que ya se dio cuenta que el Briseño Solo ya está un poco sobreexplotado, ¿no? Entonces estas colaboraciones también le vienen muy bien a una discografía que crece, 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 crece. Y este disco en particular también tiene la gracia de que lleva a otros territorios dentro del mismo pop a Cristóbal Briseño. Y como que lo mete entre Scott Walker y Bob Baccarat, así como una cosa entre solemne y muy también tiquiñuelosa, porque, por ejemplo, La Cabaña precisamente, que era una canción que mencionaba ahí, no solamente es intrincada en los sonoros, sino que también en la letra, en la narrativa, es poco menos que el tipo está hablando de tirar con un fantasma. Exacto, y homosexual, aparte. O sea, es como, de hecho, ni siquiera, es como, y es una canción que ahí también en la letra como que es bacán por lo mismo, porque es una cosa que puede ser cantada por cualquiera, que sea hombre, mujer, no binario, con cualquier orientación sexual, porque habla como de una presencia, y una presencia indefinible, y él incluso lo dice, indefinible, y que también es como un concepto que a esta altura calza súper bien con Cristóbal Briseño, que yo dije que creo que el proyecto más bajo que tiene Cristóbal Briseño hace falso, y todo el resto está creciendo, creciendo, creciendo. Igual los adelantos de hace falso como que hacen pensar que quizás la cosa en el 2020 puede ser muy distinta, pero Cristóbal Briseño también en estos discos solistas igual, se pega a saltos importantes de, y como bien decía el Aquiles, por abrirse también a la colaboración, que es una cuestión que quizás el Briseño de comienzos de la década era demasiado controlador. Más chico también y maduro. Pero también era una cosa como de que él necesitaba estar en control de las cosas, y ahora como que, creo que lo decía y tú, antes de que comenzáramos a grabar el podcast, que como delegar, y que eso es súper importante. Ponte tú, yo encuentro que, bueno, mi disco favorito, yo opino muy distinto, yo amo Lo Hace Falso, pero mi disco favorito de Lo Hace Falso es Conducción, ¿cachai? El mejor. El mejor disco, el mejor disco de todos. De Hace. I'm done, sí. Y encuentro que cada vez que Briseño delega en Martín del Real, salen cuestiones maravillosas. ¿Qué onda Hace Falso? Se viene muy bacán su 2020 y su disco doble, bacán. Sí, yo creo que esta es la nueva versión de Hace Falso. Para mí el mala fama ya es un poco empezar a decir para otro lado va el camino. Sí. Aguante, aguante. Como que un disco de transiciones, por ejemplo. Sí, ahí nos fuimos a otro disco, pero es bacán. Pero, sí. No, pero... ¡Aguante, Briseño! Ah, y otra cosa, Martín, tú la hay de Martín también del Real y también Francisco Rojas, que desde que apareció... Y Chisbe. Ah, claro, pero es que esa es la presencia como ahí, es más como de fuerza, pero es Brigio en el poco tiempo que llevan trabajando juntos, ¿cuánta confianza le tiene Briseño al flaco? Francisco Rojas, Moreno. Moreno, por eso Orquesta Moreno. Por eso Orquesta Moreno. Y es bacán esa cuestión porque te vas dando cuenta de que el concepto que cruza todo es la colaboración, que también lo vamos a ver, por supuesto, en discos que vienen más adelante. Yo quiero hablar de un disco que es el Formas, de la Entrópica, Francisca Bascuñán. Un disco que, como dice el nombre del proyecto, es un cambio continuo en la música, ese miedo a repetir lo que se viene haciendo. Y es un gran salto que encuentro yo en la carrera de la Entrópica. Salir un poco de este pop tan marcado que tenían sus discos anteriores. Este ya es el cuarto a larga duración, lanzado el 23 de agosto. Y nos topamos con un sonido que mezcla el house, que mezcla el soul, que mezcla el funk. Como sin miedo a poder explorar en nada. Siempre bajo un toque electrónico súper marcado igual, porque es de su estilo. Pero siempre probando cosas nuevas y ese como miedo a la no repetición. Y que esa no repetición sea realmente novedosa y sea llamativa es lo que más me sorprende. Viene un poco ya a fortalecer una carrera que ha estado súper premiada, súper bien vista desde la crítica. El Latin Pride en Billboard es como la gran prueba de que tiene un sonido que no solamente suena en Chile, sino es un sonido muy internacional que abarca muchos lados. Y que para mí personalmente la pone como una de las grandes exponentes de esta nueva generación de música chilena. Creo que La Antrópica ha demostrado que ya tiene una carrera que va solamente para adelante. Y que creo que también es de las grandes sorpresas de lo que entregó el año. Y me pone muy contento en verdad que esté en este ranking, que esté bien arriba, por decirlo, en el conteo final del año. No sé qué opinan ustedes de La Antrópica, si les gustan más los discos anteriores, este disco. Es que ella precisamente también es súper ecléctica. Como que dentro de lo estético que es todo lo que hace, es capaz también de llegar como a confines súper distintos entre una canción y otra incluso. En formas especialmente, ella se la juega. Porque claro, es verdad que ella se metía mucho como en la electrónica y en el pop. Pero por ejemplo, en este disco hay unas cadencias más R&B, por ejemplo, que le permiten también lucir más su voz. Que también eso habla de que cuando un artista luce más su voz de lo que lo estaba haciendo quizá en algún momento, es que también agarra una confianza en la interpretación que no tenía y eso es bacán. Igual también ella trabaja mucho con músicos electrónicos, Alfredo Linus, por ejemplo, también, que es colaborador permanente de ella. Y no hay formas. Es un disco redondísimo. Y además también es bacán el nivel de atención también a la performance que pone ella. Las performances de ella son súper energéticas. Y este disco igual permite como tener ciertos breaks también como para sentir un poquito más. No todo es punchy punchy baile y electrónica, sino que hay otro sonido. Y como tú decías ahí, como que va para afuera. Es full internacional y suena súper bien facturado además, que eso da todo el gusto. O sea, si Javier Amena logró salir también de las fronteras chilenas, la Entrópica tiene un montón. Sí, aparte que menciona lo audiovisual, que los videos también que ha sacado, especialmente atrás, es un video muy, muy comercial, onda, muy bacán, porque puede pegar mucho visualmente bonito, ¿cachai? Como en una onda muy moderna, muy actual, ¿cachai? Como de clubs y cuestiones, de una estética también, como muy en boga. Entonces se ve como que este disco puede proyectarla, ¿cachai? A través del sonido y del audiovisual hacia un escenario más internacional. Es un disco como de ondas y de movimientos, te juega todo el rato con esas sensaciones. Sí, de formas, ¡oh! Es que, como que también siguiendo en ese mismo concepto, ella también se la juega harto en este disco en particular, en también las letras, porque usualmente ella, como que en discos anteriores, también no jugaba tanto con las letras, con ese tipo de significado. De hecho, el disco anterior que sacó, no me acuerdo el nombre, pero era un disco 100% instrumental, que sacó un disco con 7 temas full instrumentales, que también eran como una transición precisamente a esto que venía. Y ella, igual es divertida también la entrópica, porque en general, a ella no le hace asco también al formato guitarra y voz. Entonces, pese a que su propuesta es súper electrónica, de sintetizadores, de beats, de todas formas, sus canciones también funcionan en ese registro. Entonces, ahí te dais cuenta de que también como compositora, ella tiene una valía bacán. Entonces, ahí es súper bien destacarla también, que bacán que trajiste este disco, Aquiles, que es que ahí es la elección de Aquiles, entonces, por supuesto. Oye, chiquillos, les menciono algunos discos que no vamos a hablar en este episodio, pero que igual vale la pena, por supuesto, tirar los dos centavos que tengamos sobre ellos. Uno es Reinviento de Sevelade, que hablamos en un podcast anterior de este disco, y además hay review específico en humonegro.com. Pero no sé qué les parece este disco, chiquillos. Le tengo mucho cariño. Creo que es de lo mejor, de lo mejor que ha salido. Igual entiendo que no lo hablemos porque ya había estado en un podcast. De hecho, me sorprendió cuando no estaba como... Pero pensé que era por eso. Podcast es el que le guardo mucho cariño porque fue mi debut. Sí, tu primer podcast. Sí, el mejor disco para mí de Sevelade. Sí, es que es cortito y preciso. Eso tiene. Y este como nuevo hip hop, este hip hop más... 20... 2020. Claro. Finales de esta década. Final de década, claro. Oye, también está el de Fernando Milagros, Serpiente. Que a mí me gustó. Encontré que era menos enfocado que un disco anterior, que el disco anterior, que era Milagros de Fernando Milagros. Pero ahora dispara para todos lados y le sale bien también. ¿Cómo te parece a ti, Fran? Encuentro que está como bien hechito. Me gustó. Sí. Sí, está piola. O sea, digamos que... Suena muy bien. Sí, suena eso. Es que tiene un sonido bastante como preciso. Me gustó. Oye, hay un EP que salió como a los tres días del estallido social, que se llama On the Road to Jericho, Made Their Faces Covered the Horizon, que es brígido. Es brígido, es brígido. Es brígido. Es como, no sé, es todo lo que siento, todo lo que me representa en hoy. Es brígido, por favor, escúchenlo, escúchenlo. Denle una escucha, es cortito. Yo realmente lo escuchaba, me sentía así en toque de queda por la calle. Sí. Brígido, brígido. Tiene un aura súper marcada, muy marcada el EP. Es un 18 de octubre. Eso yo creo que es el disco. Sí, define muy bien todo. Es el disco del 18 de octubre. Es el disco del 18 de octubre. Entonces, no hablamos de él también porque Ambient es un proyecto súper nuevo. No tenemos mucho que decir al respecto, pero es una recomendación también súper grande que les tenemos. Y el último de estas menciones es Human Delusions de Le Futray, que ese es, yo creo que uno de los mejores discos metaleros chilenos del año. Sin ninguna duda, especialmente porque Le Futray igual tiene esa ligazón también, que tiene un proyecto que también vamos a hacer otra mención más adelante, que como que igual mezcla las rítmicas como de folclor con el metal, pero ellos no lo hacen como enfocándose así como hacemos folclor y toda la cosa, sino que como metiéndolo naturalmente dentro de ese death metal que hacen. Se da porque es la cultura también en la que se han desarrollado. Sí. La tierra igual influye. Caleta. Pero el disco del que yo quiero hablar, que es el primero que elegí para poder hablar en este podcast, es No Voy a Llorar, el nuevo disco de Juan Pablo Avalo. Juan Pablo Avalo también ha formado parte de listas nuestras, por ejemplo, con el disco Como un Animal. y este ya es uno de sus trabajos ya a esta altura, creo que es su cuarto disco, que es esta vez un compilado de ocho canciones, que tiene también esa cosa romanticona, pero siempre como desde un punto de vista mucho más, mucho menos, es como romanticón, pero no romántico. Sí, claro. Que de hecho tiene una canción que se llama Bolero Romanticón, porque no es romántico, no es como vamos a caminar por la playa de las manos tomadas, sino que es como todos esos detalles que ocurren en la cotidianidad y que te generan algo, pero que son más texturas que otra cosa y es un disco que tiene una electrónica súper elegante también para ir acompañando, es súper sensual, es súper ondeante, parte con Todas las Mañanas, que es una canción súper invitante también, precisamente Todas las Mañanas y después viene En la Cama y después viene El Despertador y Lo Soñé. Hay una parte muy onírica y muy también de dormitorio también dentro de lo que se define en No Voy a Llorar, que va generando también una especie de entramado que trasciende también los sonidos que va teniendo, que es un disco que tiene algunas colaboraciones también, por ejemplo con Kinética o con IOI también, que también es parte de los discos que también creo que están destacados en nuestra lista, pero es un álbum que además se hace de una escucha muy liviana, muy sencilla, es un disco que fluye harto y tiene que ver también con ese minimalismo que tienen los arreglos de Avalo, pero también con el hecho de que su voz también ha mejorado, tiene más recursos vocales que en Como Un Animal, que era el disco en el cual varios también conocimos su propuesta y en este caso también va hablando mucho también de las parejas, pero como digo, no desde lo romántico, sino que como esa cosa más romanticona, pero una cosa más estética que sentida, es más desde la superficie y lo que puede traer debajo esa superficie, pero no así como el amor profundo, sino que esas sensaciones que te deja. No sé si pudieron darle también una escuchada a ese disco, chiquillas. A mí me encanta la elegancia que tiene Juan Pablo para poder componer al momento también de hacer piezas, creo que en el disco los bronces son pero preciosos, creo que cada vez también va mejorando un poco, me gusta que logre tan buenos resultados cuando colabora con otros músicos, que en este caso trabaja con Andrea Barzúa y ya lo habíamos visto cuando había ganado el premio Pulsara, mejor dúo electrónico con Nicolás Alvarado, entonces se le da muy bien esta forma de mezclarse con otra gente, creo que es una persona muy receptiva al trabajo de otros también, entonces eso hace que, como que siento que en verdad es un disco que se trabaja en compañía, me imagino que sí, hay mucho de desvelo en él y un trabajo personal súper fuerte de Juan Pablo, porque también tiene mucho eso como de un estado de vigilia, como de no saber muy bien para dónde va la cosa, como que nunca te dice bien a qué suena el disco, sino que lo vais descubriendo, y en verdad me gustó mucho, creo que a nivel de producción el disco es muy bueno, y en verdad sí, me pone muy contento verlo también en La Noña, yo lo conozco por el motivo X de nuestra vida, de hecho no... ¿Fue profe? Sí, o sea, hace clases en mi universidad, pero nunca hemos compartido una sala de clases, pero hemos tenido un par de... lo he entrevistado un par de veces para la U, cosas así. Bacán. Ah, ya. Entonces, no, muy bien, de hecho no voté por él solamente, porque dije, puede ser poco... Poco objetivo. Poco objetivo mi voto, pero muy contento de verlo ahí. Sí, y... Y me he sido. Y tenís también un concepto clave también, que es como... como qué es lo que pasa, y esa vigilia, es como un disco de amanecida, o de amadrugada, o de... como que tiene ese momento del día, y que también incluso hasta la portada del disco lo advierte un poco, poniéndolo también a él como reflexionando ahí, con una mano en la vejilla, en la penumbra. Sí. Juega mucho también con la fragilidad masculina, creo que lo explota muy bien en el disco. Sí. Esa como... Eso es muy cierto, porque, claro, es un disco que yo creo que los hombres particularmente se pueden sentir identificados con la lírica, y con la manera, ¿cachai?, como de procesar las cosas que él expresa a través de la música y de las letras. Encuentro que algo, ponte tú a mí, fue como que, ¡ah! Interesante. No necesariamente, no es que sea como binaria y toda la cuestión, pero como que no me llegaba tanto, ¿cachai?, como mujeres, pero sí me llegaba como, ¡ah!, como desde un punto de vista de entendimiento con el género, ¿cachai?, masculino. Eso me pasó. Buena. ¡Qué profundo! Ya, oigan, yo les traigo un discazo que me dejó peinar para atrás, loco, me dejó peinar para atrás, ¿qué discazo? Hasta se te perdió el apunte con lo de peinar para atrás que quedaste. Sí, te juro, la bestia de Gaudan con su intrincado Kinsukuroi. Disco bueno, loco, es redondísimo, es el tercer LP de la banda, contando así, los tres largas duraciones y tienen un par de discos, un par de EP y un envío, creo, esta banda. Este disco fue lanzado el 7 de julio de El Presente, dura 45 minutos 30. Tiene siete canciones que son más o menos larguitas, pero son bastante buenas. Es importante destacar que la bestia se marca como en el género de lo que es como el sludge metal, que tiene a los Melvins, Neurosis, Cult of Luna como exponente y que no necesariamente se le da tanta cabida en Chile de repente. Por eso yo creo que estos cabros optan mucho más a lo internacional. Este disco tiene también como guiños y navega por ámbitos alternativos, tipo post-rock, como el shoegaze, de repente es medio noise, medio industrial. Es un disco súper, súper completo. La verdad es que lo que yo destaco de este disco es que me parece que estos cabros están apuntando muy alto. Tres de las siete canciones cuentan con colaboración de gente muy bacán que se está moviendo en la escena internacional, como Mike Armine de Rosetta con los que hicieron Mascara, que es una de las canciones del disco, también This Quiet Army y Oliver Melville. Como que siento que se están moviendo mucho, están apuntando muy alto. Están como ya, como no nos pescan mucho en nuestro país y nadie es profeta en nuestra tierra, nos vamos. Y siento que este disco los puede ayudar a ir donde ellos quieren ir y es un buen propulsor. ¿Qué les parece a ustedes, Chiquillo? Sí que... No, dale tú y yo. Me dejó tan peinaba atrás que de repente me enredé, pero es que loco, este disco fue bueno. Sí, me pasó que sentí todo el disco en viaje, así como que cada vez me llevaba a lugares distintos. Creo que también mezclan muchos estilos en el disco. A pesar de que ellos sí se definen como un estilo específico, me pasaba eso, que se escuchaba cosas chugues, escuchaba cosas post-metal, escuchaba cosas hardcore. Y mucho noise también. entonces era como un experimento esta bestia, como que me costó un poco también digerirlo, como que lo tuve que escuchar muchas veces el disco para cachar bien a dónde apuntaban, pero sí comparto esa sensación de que es un disco para afuera, no es un disco tan para Chile. Sí. Como que no tiene mucha escena acá, entonces el estilo está para otro lado y yo creo que el disco es muy, muy bueno, por lo que no me sorprendería que tenga una recepción muy buena afuera. Y también tiene un componente como medio tan ambiente que genera también que te dé la impresión de que es perfecto para musicalizar momentos, musicalizar cosas. tiene como trazos también que lo podrían ligar perfectamente a algún proyecto audiovisual porque como que también es un álbum que se siente como un set de fotografías también dispuestas, como que te da una estética muy marcada, que también eso es no solamente desde el punto de vista de cómo suena, sino que también de lo que evoca. Entonces, y que ellos también ya lo llevan trabajado súper bien. Leía en la reseña de Hugo Negro de señor Gonzalo Saavedra que el proyecto partió como un trabajo solista de Diego Yañez y se transformó también ya con el correr del tiempo en una banda y eso igual también se va notando en la evolución que tiene en el sonido y en la complejidad también de los conceptos que pueden abarcar y en este disco eso explota aún más y con lo de las colaboraciones que decías tú incluso la de este Jebaudan no solamente tiene Jebaudan no Jebaudan Jebaudan ellos también tienen harta mano en temas de autogestión en conciertos y cosas así ellos por ejemplo ellos trajeron a Mineral también creo hace no mucho también fueron los que estuvieron precisamente encargados de la visita de Rosetta también acá a Chile entonces se mueven también mucho en la creación de escena y eso también encuentro que es una cosa muy muy destacable porque no solo se encargan de hacer lo suyo sino que también de generar plataformas y eso en estos tiempos en particular es una cuestión absoluta y totalmente valorable en el punto de vista de cuánta pega tenés que meter para poder hacer eso además de para sacar la música así que no aguanten los que ahora si aguanten aguanten los que y volviendo a las menciones de los discos que no están en el podcast pero que si están en la lista de lo mejor del año tres discos más el primero el de Felices Bosque Sagrado el primer disco de este proyecto un proyecto muy relacionado al indie con mucho uso de sintetizadores un poco respondiendo al autotrabajo también es precioso ese disco muy bueno no les dio la sensación que a rato era super Mac de Marco si tiene bien de esa onda si era como muy cargado a esa onda indie pero me gustó me agradó mucho el disco yo lo encontré muy bueno y para hacer también un primer trabajo y que es un proyecto súper nuevo recién comenzó a fines del año pasado a hacer material entonces es un gran gran primer disco está bueno otro más es el dúo electro ambient y hoy hacia donde va el agua el primer larga duración de este dúo que antes era una banda que se llamaba TV Noise y ahora mutó en este proyecto que está a cargo de Isla Records y que también tiene un espacio en nuestro en nuestra lista de final de año y también Merillano de Zurich con su Saudade el disco que todavía no es publicado oficialmente con las plataformas se espera que sea a final de año cuando lo lancen nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo y es precioso muy bueno muy bueno así que eso como dentro de las menciones y ahora ya más en profundidad quiero hablar de un disco que parece que tiene muchos adeptos en el estudio si es que no somos los tres somos dos somos los tres si está bien se lo ganó somos los que somos hablamos del tercer disco solista de Diego Lorenzini de Algo Hay Que Morir un disco que como es toda más o menos la carrera solista de Lorenzini juega mucho con la intimidad pero que tiene un factor que para mí es notorio en el disco que es el humor como situaciones que son súper cruas como la muerte en la vida también pueden ser vistas del humor generalmente toma todas las posibles sensaciones el desamor la convivencia la amistad pero siempre con una cuota de humor que lo hace al disco súper agradable de escuchar siendo que es un disco bien largo son 17 canciones es un disco que es súper ameno y que en estos tiempos como del streaming es raro un disco largo y con tanto tema pero que bueno Lorenzini es un capo y ha demostrado que puede llevarlo también me encanta lo chileno que es el disco evoca mucho a situaciones chilenas con Bájate del Pony en Pony con billete de Luca esa es como metáfora como tu amor es un billete de Luca no es como un billete de Luca aquí vamos a hablar de Felipe Camiruaga también esa canción que refleja un poco que al final si él murió todos vamos a morir esta especie de héroe como decía él me voy a llevar al paraíso la colaboración con Erlenoy o sea te habla también del nivel en el que está también me gusta mucho la colaboración con Simón Campuzano preciosa y también bueno es una yo creo que como ya una marca registrada de Lorenzini que lo bien que hace canciones con gente externa como ya lo veíamos en la matinegua robot lo cómodo que es para él trabajar en conjunto y este disco tiene colaboraciones con la niña tormenta con Erlenoy con Javier Boer con Cristóbal León entonces en verdad todas las canciones tienen algo que no es de él pero que se mezcla muy bien con su sonido sí y a mí en verdad para mí no es el mejor disco de Lorenzini pero sí creo que el disco pero cumple la cabalidad lo que él estaba buscando también que era un poco ya esa definición de soy músico él lo decía en la entrevista al momento de lanzar el disco como que ya no puedo decir que no soy músico que soy dibujante porque en verdad ya estoy acá y el disco en verdad lo muestra en una faceta de músico total es brígido el disco me gustó Carleta sí te juro que esa canción la escuché como Inalup como tres días así que es muy buena es como que tiene todo un flow bacán aparte que este disco me gusta que a diferencia de lo que hace como con tus amigos nuevos es muy sencillo ¿cachai? es como yo en mi guitarra y cantemos la vida loco si nos vamos a morir todos como hagamos psicoterapia ¿cachai? sí y yo creo que también pero ahí pasa sorry Aguile que es que también es un disco engañoso el trabajo de Lorenzini es súper engañoso como solista porque tiene mucho mucho detalle puesto así como sonidos muy chiquititos que generan una atmósfera claro pero que pareciera como que fuera la guitarra la voz y listo pero hay ciertas percusiones exacto hay mucha mucha capa que está muy bien trabajada también y que claro pues también ayuda a eso bueno y trabajo este disco además con Martín Pérez Roa Mercy también como es conocido y que ha estado trabajando también con hartos proyectos que precisamente debe ser uno de los productores del año precisamente por lo mismo y igual este disco si bien como disco no es tan bueno como Pino quizá o como Antónimo este disco tiene unos singles muy gancheros Sipo es muy muy hit Pony también es muy muy hitera Me voy al paraíso también es muy muy ganchera pero tiene este tema con el mejor título de la historia de la década Soy un corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada Llorando está bueno y pegadito a sin otro particular se despide que esa es con Rosario Alfonso también que ella también hace hartos coros en general en el disco y que cierra todo con Viva Chillán una crueldad innecesaria que debe ser la canción como más ligada al folclor también que está en el disco y que eso es que también como mete esa referencia no sé si es precioso el disco yo encuentro que Lorenzini está en su mejor momento yo creo que también eso va a que ya en verdad ha tenido mucho proyecto mucho trabajo entonces ya se la sabe por libro sabe cómo lograr el sueño que quiere y eso lo muestra muy muy libre al momento de poder sacar un disco y un disco complejo porque para mí este disco es un disco complejo de hacer porque es tan distinto tiene tanta mano metida también bueno repito es un disco largo entonces hay que saber trabajarlo es un desafío para los tiempos actuales ojo que que el comentario de la sencillez no se malentienda como que como ya y me senté al lado del micrófono y chao sino que es un sonido muy diferente del que logra con tus amigos si po pero es que es que esa es una sensación pero lograr que las canciones como sean así engañosas también es un mérito super grande maestros porque porque también ahí habla de que la decisión está en sonar así porque yo me acuerdo que en algún momento en alguna conversación que tuve con Lorenzini como que una pregunta era como y si le metís más elementos así como para que suene un poquito más lleno en la canción y era como sí sí quiero hacer eso y la cosa pero como que quiero ver cómo resulta porque saqué este disco que es más guitarrero y bueno y ha ido como un camino mucho más orgánico que otra cosa un camino mucho más como del lado de que suene todo bien bien humano al igual que tus amigos nuevos que cuyo aparentemente último disco persisten es muy triste eso es muy muy triste pero al mismo tiempo habla también de de los procesos de la gente y de lo difícil también que se va haciendo se va haciendo la vida igual se han acabado ciertas bandas también en este año Playa Gótica tuvo su último show durante este año por ejemplo tus amigos nuevos también tuvo su último show poquito antes de que en octubre pasado también entonces tus amigos nuevos saca Persisten que es un disco que tiene tiene otra tiene otros matices este es el tercero disco en la historia de tus amigos nuevos y parte con un instrumental siempre la tuve que en realidad es un es una es un demo grabado de los tiempos de triunfo moral no ni siquiera de antes de no si son y que era tan buena y no la pudieron replicar de la misma forma grabándola en el estudio y era como ya tinémosla y que imagínate tirar un demo antiguo como el primer tema de tu disco nuevo entonces habla también de tratar de darle un cierto cierre a la historia y que también se matiza mucho con por supuesto las letras de Lorenzini que en este disco hay unas hay unas líneas pero magistrales me duele tanto ver que eras un cabrón pero algo habré heredado de tu formación por ejemplo en 3x1 o en Mala Persona Mala Persona es tan buena porque te hace esperar ese coro por dos minutos y tanto y es como ya pues y cuando explota y cuando explota y paf soy una mala persona una mala persona así como en el coro magistral y antes Cocktail Pirotecnia que se suponía que iba a ser el nombre del disco pero que terminó siendo Persisten que debe ser la canción más parecida a Triunfo Moral que el disco anterior en su afán más más frenético también pero este es un disco que también muestra las distintas facetas de tus amigos nuevos como no había pasado antes Promotora es una canción que podría estar más en un disco de Lorenzini que en tus amigos nuevos pero que tiene una cosa como también del desarrollo de la misma canción que hace que sea más para tus amigos nuevos que para Lorenzini solo o mucha paja hueón iba a hablar perdón de mucha paja que onda este tema lo haría te juro que lo haría pero me da mucha paja y como que me sentí demasiado con ese tema y yo por favor yo creo que llevo años pensando como loco necesito que alguien le haga un tema a la flojera y creo que esto me representa absolutamente exacto es muy buena muy real que además también no es que no es que te dé mucha paja porque tengáis poca energía sino porque hay una cuestión así como no quiero gastar mi energía en hacer algo así quiero gastar mi energía que es algo que valga la pena que es también algo que pasa mucho también con el disco es un disco que apela mucho también a hacer las cosas y sentir las cosas que quería hacer y la formación o la información o lo que te diga el resto vale vale nada son como dice también la otra canción ideas chicas ideas chicas entonces y cierra con no sé el disco que es excelente el disco encuentro que es excelente y que tus amigos nuevos el corpus de tres discos que tienen yo creo que cercano a la perfección dentro de lo que es su propuesta por supuesto y que incluso ellos también aceptan ciertos ciertos baches ciertas pifias también que adicionan también a la naturalidad también de de las canciones y del proyecto o sea no es solo Lorenzini la batería de Javier Charbatián es sonora y ruidosa a morir cuando tiene que serlo las voces especialmente los coros de Leo Salinas son súper característicos y que contrastan también muy bien con Lorenzini y su voz tan prístina también que igual agarras un eje mucho más mucho más al hueso también en tu amigo nuevo porque en el disco de algo hay que morir Lorenzini es más dulzón más sensual en tus amigos nuevos como que se destempla la hoja a rato y funciona y también hay la guitarra también del Manu del Valle que es mucho muy gru muy muy también ruidosa y todo eso hace tus amigos nuevos persisten tus amigos nuevos persisten y persistirán encuentro que sabes que lo que decías tu Manu o sea si tus amigos nuevos mueren ahora así si deciden morir ahora es un final perfecto si perfecto es verdad así como es la hora del suicidio ya hagámoslo perfecto encuentro que cierran pero una discografía redondísima si yo creo que el disco también se hizo como con esa sensación de que acá termina todo y al final el disco es súper redondito y como que te deja así te da como guiño a lo antiguo te da cosas nuevas a mi una de las cosas que más me gusta es que el disco haya tenido una grabación análoga creo que le da un sonido y un peso muy particular al álbum y creo que también a ellos le es bien cómodo ese tipo de grabación no tan digital funcionan como banda al final y también el tema de las letras en específico en este álbum creo que Lorenzini se pasa tiene canciones que las letras son muy buenas a mi personalmente 3x1 me encantó la letra porque una letra tan personal y como tan difícil también de como de sacar a la luz a pesar de que no sabemos quién es este personaje para él tuvo que haber sido fuerte también haberla sacado bien mal también me encanta entonces creo que también lo que decía el Manu este un Lorenzini distinto al que estábamos acostumbrados a verlo con los otros proyectos y que también se echaba de menos ese Lorenzini más enrabiado más no tan así como sensual un Lorenzini más al choque por decirlo de alguna manera exacto yo les traigo menciones continuando con lo que dijo Manu nos trae menciones 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 de discos que deberían haber estado pero no están porque lleve de lo bueno si lleve de lo bueno yo les traigo menciones esta vez bueno un discaso de Solterora en Escabeche de Lenguaje y Comunicación que yo no sé qué les pareció a mí me pareció maravilloso creo que es uno de los mejores discos del año que hay que darle una vida que hay que prestarle mucha oreja al disco porque es una propuesta interesantísima también Cuervos del Sur Canto a los Brujos que es un disco que está muy bien hecho tiene su folk bien marcado yo no sé chiquillos ustedes qué les pareció ese disco me pareció que el sonido que logran es bacán para mí los cuervos nunca dejan de sorprender y de mejorar mejoran así loco cada tema era mejor qué onda un disco pero buenísimo y las chicocas de Slow Kiss con Patio 29 que me pareció bacán un disco muy femenino con mucha fuerza bacán que es tan necesaria en momentos de deconstrucción del patriarcado qué les parece ese comentario es un disco 2019 muy 2019 pero a la vez muy kitsch también que también juegan con eso yo creo esa indefinición por un lado claro como que es el tiempo igual le encuentro que Slow Kiss claro es bueno el concepto del Aquiles como que no lo había pensado hasta ahora que sí es un disco muy 2019 y por lo mismo es un disco muy deconstruible entonces no sé si como disco funciona tanto las canciones funcionan más y pueden funcionar en una playlist con canciones similares y tú pondrías y no sé a Chelsea Wolf y a Angel Olsen y a Slow Kiss y a Grimes por ejemplo y tení la mansa playlist con canciones de Patio 29 no sé si como disco me funcionó tanto pero aquí les dio con el dio en el clavo es un disco muy 2019 y por lo tanto como tal no tiene la necesidad de funcionar así y eso es y eso es muy bueno para sus intenciones exactamente ahora un disco que sí funciona como disco es el que le traigo yo de Tortuga Anónima ¿por qué lo dijiste como Tortuga? Tortuga perdóname es que de repente es la formación de formación profesional de formación entonces yo les voy a hablar de Tortuga Anónima loco que buen disco me encanta me encantan mis discos esta vez que traje o sea los amo con todo mi corazón este disco está recién salido del horno onda lleva ocho días de nacido no sé si decirle como Imajo o Imajo como más le parezca el título como le nazcan sí esta banda es de la Rock Psychophony que es un sello que a mí me gusta mucho y de hecho a esta banda la descubrí por el sello como para ponerlo un poco en contexto porque es una banda pequeña aún es rock instrumental que se destacan por su efecto y los loops en su guitarra sus líneas de bajo distorsionadas con pedales la batería que es muy espasmódica también es como bien rapidita muy bacán tienen muchos guiños al math rock que yo creo yo los definiría como una banda math rock tienen también harto harta influencia del post rock del noise a ratos de progresivo también de ambient también estos chiquillos son un cuarteto y la verdad es que un cuarteto cuarteto obrero no pero cuarteto y este viene a ser su segunda larga duración después de su homónimo en 2013 y luego de eso sacaron Asteral que es un EP que es bastante interesante muy bacán a mí este disco me gustó caleta encuentro que desde la portada para adelante es una obra de arte tiene muchos tintes de math rock a ratos como que sentía que podían ser los battles chilenos ¿cachai? con algunos unos tintes como bien bien marcados que me pareció preciso esta banda es muy precisa para hacer sus cosas me gustó que el sonido todo lo lograban a la perfección estaban muy bien acoplados como banda me gustó que fuera limpio bien logrado nuevamente repito se nota el fiato que tienen como banda yo creo que el cambio de baterista que tuvieron en 2016 le dio en el clavo y encuentro que les dio así pero otro aire destacó la colaboración con Koala de como asesinaba a Felipe que se viene se viene y les dio como el disco es en su mayoría instrumental esta colaboración fue tan interesante que a mi me voló la cabeza es como oh Koala realmente puede colaborar como con cualquier tipo de de sonido ¿cachai? es que se toma lo que sea el rey del mic si que onda el rey del mic que onda genio que les pareció a ustedes este disco chiquillo y me gustaría escucharlo porque te tengo un dato te tengo un dato de este disco dame datos Manuel porque resulta que Tortuga Anónima en el 2018 teloneo a Toe banda japonesa que llenó dos veces el Nescafe del Arte y Tortuga Anónima y mucha gente los cachó precisamente por ejemplo en ese show que era la banda perfecta para telonear a Toe y resulta que este disco fue masterizado precisamente por Takaki Mino que es el guitarrista de Toe y como que eso también te da como una idea también de las influencias también que puede tener la banda y igual encontráis precisamente ese tipo de post rock y también de noise y de y de progresivo y de más rock también pero de punto de vista más oriental o sea no sé no es raro que algunas canciones tengan como unos quiebres de batería que te recuerden te recuerden más a Jan Binay por ejemplo que a que a Mechuga y es porque también ahí hay una hay una sensibilidad también dentro de la potencia que suena como muy oriental quizás también hasta el arte de la portada como que te da eso entonces como que ese dato es como ah entonces esto y esto y esto como que y Mago tiene esa gracia también de que podría Tortuga Anónima convertirse también en una banda que llegue no sé a Japón también a tocar perfectamente porque su sonido es precisamente muy internacional y muy elaborado también en ese sentido muy muy claro también en sus intenciones bacán bacán los chiquillos a mí me pasó que yo conocí la banda gracias a nuestro editor cuando nos mandó la lista como de los discos o sea gracias a mí sí es verdad tú eres nuestro editor Claudio hola Claudio no es que yo se lo mandé a Claudio esa es la verdad esa es la verdad de las cosas de la miranesa y me pasó que lo escuché y me han gustado tanto han sido mi grande acompañante esta semana de verdad yo no conocía para nada su trabajo y el disco encontré que me voló la cabeza pero cada nota está ahí porque tiene que estar no sobra nada no falta nada como parte aparte es muy envolvente te atrapa el tiro una canción y ya no paráis y no me encantó la colaboración también con Cuala Contrera de hecho escuché el primer disco y se nota la diferencia del baterista creo que Octavio Cañulev le da un toque distinto a la banda en el proceso de composición de completo se nota inmediatamente ese cambio el uso de sintetizadores muy bien cuando tiene que estar entran el disco creo que es perfecto y si tiene esa esa como influencia japonesa no tan notoria pero si se ve como en el aura del disco es como tan armadito como y también ahí la influencia de Takaki Mino de Toe es notoria y creo que la banda como que tiene no tan solo el sello sino también su productor el masterizado todo está perfecto para que la banda no pare de crecer y el disco es un paso en adelante tremendo en comparación con el primer álbum creo que ese cambio es demasiado notorio cuando uno escucha los dos siendo que el primer igual es bueno a mi me gustó mucho pero el segundo ya se nota que la banda está a otro nivel es que es muy grande el salto eso pasa así pero se tira con todo si es como wow grandes ligas el toque yo les quiero dejar una invitación con Tortuga Anónima el 29 de diciembre van a presentar y van a lanzar In Mago en Matugana 100 y la entrada a la preventa está a tres lucas en qué espacio solo dice Matugana 100 es que hay que ver en donde si es que va a ser por ejemplo porque tienen la Boonster que es como un escenario y en un galpón está la micro sala que podrían tirar unas visuales bien cuálicas por ejemplo ¿quieres que te averigüe eso? te lo averigüe ay te lo averigüe ella la que tiene el contacto en vivo en vivo claro pero y el 29 de diciembre 29 de diciembre Matugana 100 las preventas están a tres lucas y general a cinco así que por si se animan ahí está toda la información en ticketplus.seg buena un último apunte respecto a Tortuga Anónima porque yo sé que aquí les tiene otro disco más también para destacar es que este disco y habla también muy bien de lo bueno que es este disco salió el 22 de noviembre y nosotros estamos grabando esto prácticamente una semana después eso indica de lo inmediato también que es el acto de notar también la calidad que tiene el trabajo de Tortuga Anónima entonces bacán bacán notar que hay discos que que nos llegaron a todos porque en general a los que por lo menos estaban escuchando el listado de discos chilenos acá en el equipo a todos les llegó súper rápido también la calidad del disco no era como ah tengo que darle cinco vueltas para encontrarlo sino que listo inmediato y eso también habla muy bien del trabajo de los chiquillos otro disco que traigo ya es de mis regalones por eso también lo pedí naturaleza muerta de cómo asesinar a felipe es el séptimo disco de esta banda indescifrable indescriptible lanzado el 12 de julio es el bueno vuelven un poco a esta dinámica de un disco de canciones ya habíamos tenido un disco muy conceptual con elipse esta es la televisión en vivo acá no importa nada televisión en vivo sí echemos hermógenes bueno después de elipse este álbum gigante que una canción dirían seis partes los CAF vuelven un poco a la versión de singles con colaboraciones notoria para que vamos a hablar ya de Chino Moreno y de Camila Moreno los Moreno con CAF los Moreno los Morenos también David Aniñir en un poeta Mapuche que también aparece en el disco y me encanta porque el disco afronta un problema que está como tan presente y que los CAF siendo que es una banda súper antisistema y muy crítica respecto a todo lo que está pasando nunca habían dado un espacio tan profundo también hablar de esa batalla constante entre el ser humano y la naturaleza ese mal llamado progreso encuentro que el disco es un plan así macabro perfecto en el cual te va parte como con un mensaje que igual te dice como si podemos cambiar pero al final te dice cambiar o desaparecer al final entonces eso es adaptarse cambiar o desaparecer es la lógica de todo el disco y como también nosotros somos al final nuestros propios asesinos los CAF siguen sacando discos que en verdad son pero joyas se nota que también la mano de Billy Bull ya le tomó totalmente la mano a la banda trabajan perfecto juntos creo que también eso fue uno de los grandes saltos de los CAF y nada a mí personalmente el disco me gusta mucho porque me llevó a muchas sensaciones mientras lo escuchaba en momentos de angustia momentos que sea así quizá hay un cambio esperanza pero al final es algo cíclico esta como lógica de la batalla de la naturaleza y a mí personalmente encuentro que los CAF se pasaron en este disco y me faltaba una colaboración femenina y que es más que la gran Camila Moreno que en verdad en días oscuros se luce siento que esa canción para mí también es una joya dentro del disco de lo más rescatable esa explosión que tiene al final no a mí en verdad creo que los CAF quizá no es su mejor disco porque tienen muchos discos buenos y en verdad ella al final es una cosa más de gusto cada disco es tan distinto que todos lo tomamos de una manera distinta y lo percibimos bueno cuando tuvimos a Metraca acá en un especial del podcast yo recuerdo haberle mencionado haberle preguntado también como ellos sentían que la energía masculina que tienen los Felipe así como de por sí fue y funcionó con la Camila Moreno porque es un tema buenísimo es como que le cambia toda la onda pero a la vez la complementa muy bacán este disco a mí me pasó que después de el estallido social siento que las letras igual me me hacían sentido como no necesariamente con la naturaleza sino como con esta normalidad malentendida ¿cachai? si al final al final fue como muy brígido y ponte tú el disparan a quemarropa me llegaba el triple de fuerte después de todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han estado pasando en este momento que al final nosotros somos igual de asesinos con la naturaleza que con el mismo humano exactamente el sistema es tan horrible que sirve para todo no solamente por un tema del medio ambiente sino como nos destruimos también a nosotros absolutamente muy de acuerdo es un disco muy bacán muy 2019 me encanta necesario necesario y que también tuvo un lanzamiento magistral también que fue en sala metro que fue como una operación en tres pasos primero partieron con los sintetizadores como todos en el medio de la pista de la canchita con sintetizadores y koala pululando así como pasando piola siendo como una presencia un aura y ya después hasta con Camila Moreno y Día Oscuro realmente tiene otro matiz y otra onda con con la presencia la presencia de Camila Moreno en vivo también que este año estuvo súper poco en vivo también entonces era como aún más más fantasmagórico y que lo tocaron también de corrido el disco y que tiene también todas esas todos esos intermedios también y claro por naturaleza muerta es en general la pintura de las cosas y en este contexto también político y social donde la derecha se preocupa tanto de las cosas y tampoco de las vidas las reflexiones que hace también las líricas de Koala en este disco son leíbles también muy desde esa onda es como te preocupas tanto de las cosas y del paisaje de ese paisaje muerto entre comillas y donde están los vivos y por eso es que también es un disco que pega tan duro y especialmente ahora es verdad lo que dice la Fran también que es un disco que ahora pega durísimo oye chiquillo les quiero decir que pasemos también a otras menciones hay un disco que es muy gracioso fenómeno porque no es que a nadie le haya gustado en particular pero todos reconocemos que es muy bueno y que no sé qué implicará también en general y quizás puede tener que ver también con cómo se ve el proyecto Maifersoni ahí el Kikel Guetta nuevamente con Maifersoni saca un nuevo trabajo el tercer LP de este proyecto y que se llama Monstrous con una doble B en vez de una O o una A al final no sé si pudieron darle también una vuelta a ese disco chiquillos pero yo creo que Maifersoni tiene un sonido que es súper obtuso que es súper difícil llegar a él pero que termina ahí diciendo es buenísimo esto es bueno esta es buena música bien hecha pero como que yo pensaba pucha como que no sé como que no es particularmente atractiva pero la calidad del trabajo y lo intrincado que logran hacer las canciones también le dan un toque no sé si es que tienen algún alguna visión respecto a este trabajo me pasa lo mismo o sea el disco uno lo escucha y sabe que es un disco tremendo así como muy bien realizado con músicos que en verdad dieron así en la tecla lo que estaban buscando pero sí para mí tampoco me generó esa como sensación de oh la raja esto es lo que estaba buscando pero en verdad creo que el disco merece todos los buenos comentarios que ha tenido merece todos los halagos posibles porque en verdad el trabajo es una joya y puede ser que en gusto no hay nada escrito eso no le quita valor al disco para nada al final somos tres personas comunes y corrientes pero el disco en verdad es muy bueno y creo que merece toda la aprobación posible porque el trabajo se nota que es un trabajo bien hecho y en serio y que en verdad tiene todo para ser uno de los mejores discos del año por eso también todos nos pudimos dar cuenta de que tenía ese valor absolutamente y también hay otro disco desde el metal que igual lo estábamos esperando un poco desde el año pasado porque el año pasado como en esta misma época salió el primer adelanto de lo nuevo de Wait the Emptiness Conquering the Deep Cycle y que había salido Unbreakable en esa fecha del año pasado y que también es uno de los discos más destacados del death metal o sea del death metal en particular es el disco más destacado por lo menos que hemos podido revisar en este año y no sé si es que también tienen Fran ¿Le pudiste dar una vuelta a ese disco? La verdad es que sí me gustó harto lo encontré como intrincado Es la palabra del día me gusta Esa es la palabra intrincado me costó digerirlo igual pero me gustó mucho encuentro que hay que darle una oportunidad al disco pero hay que sentarse como que hay que prepararse para escucharlo no es como que llegáis y voy caminando por la calle escuchando esto como que tenéis que prepararte para digerirlo porque es como el lomo saltado de los discos es como que es un poco pesadito así que tenéis que prepararte cuerpo y alma hacer ayuno y toda la cuestión buena metáfora el lomo saltado de los discos de accionados y la otra mención es brillo de Simón Campuzano el vocalista de Niños del Cerro que lanzó su primer álbum como solista el bichito ahí se lo empezó a picar también el Lorenzini que también tuvieron un par de colaboraciones y brillo encuentro que es un muy buen disco desde el punto de vista como de estos trabajos bien minimalistas pero hay que ver que sigue también con Simón Campuzano en el futuro porque igual hemos visto su faceta más catártica en los Niños del Cerro esta es como la más introspectiva y quizás a veces peca un poco de eso que es súper introspectiva también la la visión que hay en brillo pero es un disco precioso tiene canciones muy buenas y que hay que también darle darle una buena chance es un disco que también salió hace poco brillo de Simón Campuzano ¿alguno le pudo dar una buena vuelta? a mí me gustó porque es un Simón Campuzano distinto a mí me me llamaba la atención ver cómo se podía desenvolver él fuera de de los Niños del Cerro principalmente después de escuchar Serotonina con Diego Lorenzín como que dije oh hay un Simón que no conocemos y el disco es bueno es muy bueno me gustó harto y sí pues lo que hizo al final es un disco muy personal muy minimalista y también creo que si peca de ese minimalismo es también porque es una primera experiencia personal y no debe ser fácil ese primer disco solito exactamente sí y lo bueno es que igual está con el apoyo de Quema en Su Cabeza entonces probablemente haya edición física del disco y que esté bonita también la edición esperemos que salga oye y el último disco dentro de los que hemos puesto nosotros por lo menos de que queríamos hablar es XO XO X Chou pero es como XNO XO XO Gossip Girl y volás XO como el sello de The Weeknd pero ese es el nombre del disco de Medio Hermano un disco que salió a comienzos de octubre justo justo antes de que quedaran embarradas y un disco que refleja a la perfección la generación que empezó a evadir el metro que empezó a poner el centro las demandas de una sociedad que ya está reventadísima y que es un disco que debe ser el disco más generacional que haya salido este año porque describe también a la generación ya post entre comillas post adolescente muy bien es la continuidad de Lucha Libre es el que el disco que salió en el 2016 pero en este caso hay una evolución también en el en el sonido porque ya no es como una cosa tan tan guitarrera sino que hay mucho más preocupación también por el ambiente mucho más preocupación por poner sintetizadores bien puestos donde haya que ponerlo y al mismo tiempo las líricas siguen siendo algo súper importante ahí Juan Fernando Rubilar le pone a las líricas toda la toda esa sensación de agobio y de estamos rodeados estamos estamos cagados que tiene esta digamos esta sociedad con esta generación la generación que está endeudada con el CAE esta generación que el crédito hipotecario es carísimo que te piden tres años de experiencia cuando lleváis un año salido de la U son todos esos recovecos también de esta onda que tira también como el mundo sobre esta generación la que está en XO un disco que incluso tiene intermedios también hablados donde le pega con todo también a lo que es como el concepto del éxito y toda la cosa hay una canción por ejemplo que se llama Whatsapp Whatsapp por ejemplo que hay esta colaboración con Ivanna que es muy 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 ilustrativo también de de la de la sociedad y hay otra que es 24 7 donde literalmente literalmente dice estoy buscando bien bien la la frase porque hay una que una parte donde dice literalmente que se murió alguien en el país más feliz del mundo se suicidó alguien en el país más feliz del mundo entonces es realmente un trabajo que le pega a todos pero sin una sin una especie de panfleto sino que es una cosa tan tan genuina que te va a pegar mucho 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 hay mucha angustia hay mucho mucho pecho apretado mucho puño apretado también porque al final son las sensaciones de una generación completa que siente que está cagada es como en una parte en solitario spider parte los versos con qué puedo hacer con esta juventud es como de qué me sirve y que puede ser visto desde lo romántico pero también desde el día a día desde ya y qué hacemos qué hacemos con esta energía y te empezás a ir para adentro y te empezás a golpear y te empezás a a sentir mal y y bueno ahí más encima el disco suena bien o sea dentro de todo más encima otro disco producido por mercy el mismo que estaba en el trabajo de diego lorencini por ejemplo también está metido en x o de medio hermano productor del año javi jalo yo no a mí yo quiero destacar principalmente whatsapp qué onda esa canción me llegó demasiado yo creo que primero porque lo estaba hablando una mujer ¿cachai? sí o sea me agarró porque yo este disco yo me preparé como para cada uno de los discos y este me pilló como en una banca ¿cachai? en una plaza me fui a escuchar música ¿cachai? mientras caminaba hacia una clase y loco me senté y quiero tener una vida sin atados quiero hacer la hueá que yo quiero hacerlo a mi manera oh y así me senté tienes toda mi atención dale dale cabra dale como que me siento muy representada con esta cuestión y loco básicamente se pega un monólogo yo creo que con el que todo milenio se siente identificado chao al exitismo chao no quiero esperar nada loco si me muero mañana ¿qué va a pasar? no chao con todo si no ¿pa' qué? resumen con todo si no ¿pa' qué? con todo si no ¿pa' qué? la canción de esta generación la canción de la generación absolutamente bueno Juan Fernando Rubilar lo decía en un momento este disco nace como desde la sensación de que me di cuenta que el mundo era una mierda y esa tiene esa sensación muy muy latente en verdad bricio habla del inconformismo como de esa etapa él lo define dice que como el primer disco son estos primeros 20 en el que todo es bonito y la juventud y ya este disco es como en verdad nos damos cuenta que no era tan vagán como lo pensábamos que hay que pagar cuentas que el mundo es injusto que cuesta mucho poder sacar algo adelante y al final creo que esa misma sensación hace que todos nos sentamos participando de la letra en algún momento como que todos en algún momento hemos tenido esa sensación que medio hermano logra explotar en el disco y eso es muy difícil y también se agradece mucho que esté en discos así como decía el Manu es un disco generacional entonces en cierto punto hemos tenido los problemas de este maldito capitalismo la frase exacta en 24 7 dice disculpa si llego atrasado alguien se tiró al metro en el país más feliz del mundo es como golpes golpes bajos sobrevendido 24 7 es la costumbre que hace que me pegue toda la sangre hirviendo es como te fuiste llorando en el Uber son todos unos hijos de puta normal que todo se derrumbe mientras yo te escucho y mientras tú a mí me escuchas es como loco 18 de octubre o qué es un manifiesto es un manifiesto y calza demasiado bien demasiado bien con con todo lo ocurrido con la coyuntura es como es como bien decía y tú un disco para salir para caminar por la ciudad pero que te pegue caminando por la ciudad como que te sobrecoja y y ojalá al lado de una barricada ya chiquillos yo voy a terminar con este capítulo voy a hacer como que nos vaya nos vaya a terminar los voy a matar no mentira vamos a cerrar este capítulo dejando los invitados por supuesto a que como bien Manu dijo nos escuchen por todas las plataformas de streaming de las cuales somos parte sube la punto CL también va a costar a las 8 me decías tú bien Manu claro en diciembre porque porque hay capítulos de recuento en cine y también por supuesto de música entonces ahí van a estar sonando todos esos episodios los diciembres los miércoles de diciembre a las 8 de la noche ahí en sube la radio perfecto y dejamos invitados a todos quienes nos escuchan al próximo podcast que se lanzará próximamente luego de este que va a tener un recuento de los discos internacionales de los cuales hay que hablar y con ello nos despedimos aquí el trío dinámico de Aquiles Manu y Francisca que les habla y dejando a los invitados a que siempre nos sigan en noticias en lo último que se lleva en toda la escena del rock en humonegro.com oye una mención también a Rock the Food uh verdad se me olvidaba que hay unos ruidos también en algún momento cuando estábamos hablando de discos bueno es culpa de Rock the Food que que no alimenta que se apuraron en el pedido y que llegó antes de lo que estaba estipulado así que viene ahí la repartición y está en Uber Eats en pedidos ya y toda la vaina rap y toda la cosa su plataforma preferida y también ellos mismos tienen su propia aplicación así que ahí de repente aprovecha descuentito y su cosa buena muy bien así que visítelos en todas las redes sociales así que con eso nos vamos chau chile chau chau no abandonen la lucha chau chau aguante chile loco con todo sino para qué con todo sino para qué abajo el gobierno el violador eres tú bye chau